¿Jan Fernández o Gastón Olveira? ¿Quién es mejor? Hoy vamos a cerrar bocas con puros datos, vamos a decir quién es mejor, no por una temporada, vamos a juzgar toda su carrera, porque el año pasado por lejos fue Jan, pero ¿quién influyó más en los equipos en el que estuvo? Gastón tiene 29 años, es 2 años mayor que el brasileño, un detalle sin importancia. Para empezar, quiero agradecer a un amigo pingüino que me ayudó a hacer este video, porque para mí, Olveira no le llega ni a los talones al pelado Cristóforo. Vamos a considerar los siguientes factores a la hora de decidir este debate, que son 3. Efectividad en penales importantes, acá engloba todo, tanda de penales o penales entre los 90 minutos. ¿Qué tan importante fue su rol para los títulos que ganó? Y por último, el desempeño en la selección nacional. Este debate se va a acabar hoy. Arrancamos entonces. Para el primer factor, no hay mucho que decir ni explicar, Olveira pasa por mucho a Jan. A pesar de que con el recordado ritual, por así decirlo, del brasileño, logró que muchos jugadores erran sus penales, pero no los atajó directamente. Y los que atajó apenas fueron relevantes. El primero fue ante Luque por el torneo local, y el segundo fue en el amistoso ante Deportivo Petrolero. Podemos agregar el penal que ataja en la tanda de penales del Mundial Sub-20 ante Portugal, que da el pase a Brasil a las semifinales de ese Mundial, que posteriormente sería subcampeona. Vamos a hablar más adelante de esto. Igualmente, pasamos con el arquero pingüino, que tiene mucho de qué hablar. No vamos a discutir de los penales atajados por el torneo local, ya que ni los pancheros se acuerdan, pero sí de los penales por Copa Libertadores, que están, por ejemplo, la tanda de penales a Fluminense, donde tapa dos penales, uno a William y otro a Felipe Melo, que da la clasificación a pingüino team a fase de grupos, donde no recuerdo nada de lo que pasó hasta la última fecha, en la nueva olla, donde al último minuto cobran un penal donde el uruguayo se agrandó y ataja un penal a Claudio Aquino, dando la clasificación a los pancheros a la Copa Sudamericana, donde igual cayeron ante el equipo de Diego Churín. Para definir el segundo factor, tuve que investigar a fondo cada título que obtuvieron estos dos atletas, y los que te ponen de portada de Olveira son los Juegos Panamericanos 2015, la Copa Paraguay 2021, la Supercopa Paraguay 2021, y el torneo de clausura 2022. Pero vamos a analizar bien estos títulos, porque acá juzgamos solo al jugador, no a sus títulos. Empezamos por los Juegos Panamericanos 2015, que se organizaron en Canadá. Olveira en todos los juegos tuvo una actuación memorable, obviamente calentando la banca. En estos Juegos Panamericanos, donde Uruguay se consagró campeón, Gastón no jugó un solo minuto, e igual fue feliz al recibir su medalla. Qué gran tipo dirían los pancheritos. En la Copa Paraguay, un excelente rendimiento. Jugó en todos los partidos, manteniendo un muy buen nivel. Incluso, atajó dos penales en la final ante Soldamérica. Una copa merecida para el uruguayo. Día después de esa conquista, se disputó la Supercopa en la que los pingüinos ganan el clásico. Con eso, un título más. Pero en esa conquista otra vez, lo máximo que hizo fue resguardar el asiento. Pero salió campeón, así que es lo de menos, dirían mis amigos pancheros. En el torneo clausura, nada que decir. Excelente papel en las 22 fechas. Y fue campeón. Qué más da. Usando nuestra cabeza de pingüinito, los títulos que tienen Gastón son dos. Los cuales son la Copa Paraguay y el torneo clausura. Ya que en los otros, lo máximo que hizo fue ser convocado. Con el caso de Jan, hay que irse nuevamente hasta 2015. Para encontrar su primer título en su carrera de profesional. El cual se trata del Campeonato del Estado de Bahía. O más conocido como el Campeonato Bahiano 2015. Este torneo Jan lo jugó en su mayoría. Solo siendo banca en dos encuentros. Lo mismo sucedió en la Copa de Honor de Este. Donde jugó cinco encuentros. Más de la mitad del campeonato. Y fue campeón. Por supuesto, el torneo más especial por lejos fue el torneo clausura 2022. Donde se consagró campeón siendo figura en su equipo. Y como plus, podemos resaltar los galardones que recibió en las dos temporadas. Que estuvo en Paraguay. En 2021, le bastó con un semestre para ser galardonado mejor arquero del fútbol paraguayo. Y en sus dos temporadas en suelo paraguayo. Las dos fue identificado como el mejor arquero de nuestro fútbol. Este punto desde Jan por lejos. Y antes de que un pingüinillo medía que sea un campeonato irrelevante. Antes, esta clase de torneo estaba muy bien valorado en Brasil. Y ganarlo equivalía a cinco Copas Paraguay. Pero con el ascenso del Brasil Eirao. Esta clase de torneos estatales quedó olvidado. En fin, pasamos de página. Para ya terminar este debate, analicemos el desempeño de cada portero en su selección. Iniciamos con Gastón Olveira. Perteneciente a la selección de Uruguay. No hay mucho que decir. Si estoy mal, que alguien me corrija. Pero según lo investigado, Olveira no jugó absolutamente ningún partido en su selección. Y la única vez que estuvo convocado fue en los Juegos Panamericanos 2015. Que como dije anteriormente, no jugó absolutamente nada. Fue banquillo todos los encuentros. Mientras tanto, por Jan tampoco sabemos un montón. Pero sí sabemos que no calentó banca en el Mundial Sub-20 2015. En donde todos los partidos fue titular. Y fue importantísimo en la tanda de penales ante Portugal. Que llevó a Brasil a semifinal. Terminó perdiendo la final ante Serbia. Pero Jan dio un muy buen papel. Terminando de analizar los tres factores, queda muy claro quién es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Entonces, el mejor arquero de nuestro fútbol es... José Félix Luis Chilaver. Aunque era bastante obvio, el mejor arquero de nuestro fútbol es Jan Fernández. Por lejos. Además de los datos que acabamos de decir, se suma el factor de la regularidad. Jan Fernández siempre fue clave para Cerro Porteño. Cuando digo siempre, es siempre. Desde su llegada, es muy difícil encontrar partidos malos. Si es que hay malos partidos. Porque este señor vino como un pandillero brasileño. Y ahora, en solo dos años, se apoderó de cualquier premio en cada partido. Se apoderó de los medios. E incluso de este video. Y me parece un insulto compararlo con un Gastón Alveira. Que toda su carrera se pasó jugando en clubes chicos. Como el caso de River Plate de Uruguay. Mientras que Jan estaba siendo fichado por Sao Paulo. El club más grande de Brasil. Dejémonos de pavadas. No hay punto de comparación. Hasta los medios están de acuerdo de que Jan es el mejor portero del fútbol paraguayo. En fin, traigan un central. Vamos Cerro Porteño, carajo. Nos vemos.